están listos para conocer un hatchback totalmente renovado con un facelift que lo hace verónico y un motor que lo vuelve imparable desde el 2015 conquistó caminos ciudades y recorrió el perú entero y hoy vuelve mejor que nunca con ustedes el new i20 hatch esta nueva versión llega con un diseño mucho más una parte frontal agresiva que tiene como protagonista la parrilla rediseñada en forma de cascada los faros led con luces diurnas de seguridad si lo vemos de costado podemos ver unas líneas bien marcadas que resaltan el lado deportivo de esta nueva versión tiene 3.99 metros de largo 1.77 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2.58 metros los retrovisores laterales vienen con luces intermitentes integradas y desde la versión full viene equipado con sunroof las llantas con las que viene equipada esta versión son aros de aleación de 16 pulgadas y cuentan con frenos abs y evd la parte posterior para mí es lo más llamativo del nuevo y 20 los faros led con el diseño en forma de rayo le dan un look increíble y la maletera tiene una capacidad de 311 litros en el interior voy muy cómodo todo está al alcance del conductor podemos ver la información de nuestro i20 hatch en el tablero de instrumentos con pantalla lcd de 12.3 pulgadas tenemos una radio táctil de 9 pulgadas con android auto y apple carplay para que pongas tu playlist favorito y para controlar el volumen o las llamadas de tu celular el timón de esta nueva versión viene equipado con un sistema de control de audio si te gusta manejar fresco el nuevo i20 hatch tiene un sistema de aire acondicionado con ventilación para la segunda fila en todas sus versiones así todos disfrutan de estar en un hyundai también viene con smart key para que no tengas que estar sacando la llave a cada rato y para encenderlo sólo tienes que presionar este botón además la versión full y dst sport del y 20 hatch cuentan con un cargador inalámbrico y puertos usb si hablamos del poder que tiene estamos hablando del motor turbo con el que viene en la versión sport que tiene 118 caballos de fuerza y mantiene su torque máximo desde las 1500 revoluciones por minuto hasta las 4000 revoluciones por minuto un excelente motor para este pequeño gigante la pasión por la velocidad la lleven el adn ya que este mismo modelo participa a nivel mundial en campeonatos de rally viene equipado con dirección electrónica asistida suspensión delantera macpherson y una suspensión posterior ctv a esta nueva versión nos da seguridad en cada kilómetro el nuevo i20 hatch tiene cámaras y sensores de retroceso es seguro potente y tecnológico el nuevo i20 hatch es imparable